¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? Episodio 13 del modo carrera, Chocolatito Galicia, hoy se termina la temporada chicos. Hoy sí que sí, vamos a terminar ya la temporada. Hoy se decide si clasificamos a Europa y continuamos, o si no llegamos y nos retiramos porque no hemos cumplido nuestro objetivo. Cada follow, hoy voy a dar un grito primal chicos. Hay que jugarlo contra el Real Madrid en el Bernabéu chicos, con Gonzalo Plata, con la 10 de capitán, con un equipazo de puta madre. Sale el Real Valladolid al Santiago Bernabéu chicos, Gonzalito Plata con la 10, Karim Benzema. Bueno, bueno, ¿cómo la sacamos ahora? Guimaraes, ¡ay qué bien Guimaraes! ¡Gonzalito, Gonzalito, Gonzalito! Contra el Real Madrid, Gonzalo, 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 ¡golazo! ¡Me vuelvo loco papá, me vuelvo loco papá, ganando en el Bernabéu! ¡Golazo HP! ¿Dónde te sentaste Courtois? Campeonando el Pucela en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Gonzalo Plata con la 10, con el brazalete de capitán, nos pone por delante. ¿Quieren grito primal? ¡Aparta, hijo puta! ¡Dale, bravo! ¡Ay, qué parada! ¡Es el calvo de la Almería! ¡Pucela, yo te quiero contigo hasta el final! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, ay, 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 ay! Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo contra Piero Incapié, Rodrigo contra Piero Incapié, no pasa nada. Aguanta bien el Real Valladolid, muere el robo de Piero Incapié. ¡Impasible! Piero la tiene Andrés Sini, está un viejo conocido para el Real Madrid, que puede pasar. Busca la bandita para Julián Álvarez, Julián Álvarez. ¡Ay, ay, 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 Julián, a punto! ¡Hay que terminar la jugada! ¡Guimarae! Estoy, estoy cagado, eh. Estoy cagado con esta jugada. ¡Enorme Moisex! ¡Mal Moisex! ¡Bien, Piero! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora, hijo de puta! ¡Grito primal! ¡Gonzalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Luis! ¡Golazo! ¡Golazo por toda la escuadra! ¡Golazo por toda la escuadra! ¡Cerramos el partido! ¡Cerramos el partido, chicos! ¡Grito primal! ¡Ahhh! ¡A tomar por culo el Bernabéu! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ay, qué gol, por favor! ¡A 10 minutos! ¡A 10 minutos, chicos! ¡No te creo, tío! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡La hora, eh! ¡Se cumplieron los 92 ya, árbitro! ¡Se han cumplido los 92, árbitro! ¡Enorme árbitro! ¡Enorme árbitro! Lo que vamos a hacer va a ser simular partido, pero así, que podamos entrar, ¿vale? Si me respetan, voy a mear mientras tanto ¡Ojo mi equipazo ganando 2-0 al Betis! Va, vamos al resultado, tío 2-0 ya está hecho Esto lo simulamos también, así Vamos simulando poquito a poco, ¿vale? Ahí está de puta madre ya Y además no estoy gritando ni nada, ¿se escucha bien? Bueno, Luis Suárez, chicos Bueno, Luis Suárez, chicos Que, que, que el manco soy yo Que el manco soy yo Que el manco soy yo ¡Al palo! ¡Paren todo, paren todo! Por favor, eh... Afrito, lo primero, bienvenido Que te explique, que te explique el chat lo que está pasando hoy, ¿vale? Me tienes que decir, Afrito, una palabra ¡Barca! Ahí tienes tu grito primal, amigo Bienvenido a esta familia de locos Venga, tírate la Julián Álvarez Para Diego Palacios ¿Andrés? Bueno, chicos, segundo Andrés Iniesta, ya está Hemos ganado al Real Madrid Ahora vamos a por el Atlético de Madrid ¡Bien, Piero! ¡Qué bueno eres, Piero, por favor! ¡Grito primal! ¡Grito primal! ¡Grito primal! ¡Eh, gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¿Cómo podemos ser tan desgraciados? Míralo Mira dónde bota, eh Mira dónde bota ¡Qué empate, tío! Por favor No sé cuántas ha parado Courtois No sé cuántas ha parado Courtois No sé cuántas hemos fallado Se me está pareciendo de coña este partido Me está pareciendo de coña De coña 99% de fe 1% de posibilidades 99% de fe ¡Eso es falta! ¡Árbitro, pítame la falta! ¡Pítame la falta, árbitro! ¡Por favor! ¡Qué robo! ¡Qué robo! ¡No puedo, eh! ¡No puedo con estos robos! ¡No puedo con estos robos! ¡No puedo, de verdad! Le doy la mano al Cholo por no darle un puñetazo Esto igual simulamos, tío Gol de Piero Es el primer gol de Piero Incapié como jugador del Real Madrid, chicos Bueno, segundo de Bravo, chicos ¡No me jodas! Lo estáis viendo, ¿no? De un 3-0 a un 3-3 Manager del mes, el Cholo Simeone Pues ole Ole por él Que se quede con su Champions particular A ver si gana la Champions al Atlético Estoy encendidísimo y se viene el Barça Mentalidad de tiburón como contra el Madrid, tío Mentalidad de tiburón No puedo salir ya con la mentalidad de que este partido está perdido ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caño! ¿Dónde te sentaste, Mingueza? Dale En una villanación fue el deseo de Dios crecer y sobrevivir ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Pero ¿por qué luego esto? O sea, es más fácil ganar a los equipos grandes que a los chicos, de verdad Pero es que es verdad, o sea Juegas mejor contra... Contra uno de estos equipos Contra el Barça, contra el Madrid Contra el Atlético, que las hemos tenido también Que contra el Mallorca, tío ¡Míralo! 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 Es que voy sobrao contra el Barça Contra el Madrid voy sobrao, tío ¡Qué buena! ¡Mi delantero! ¡Ay, qué golazo, por favor! ¡Ay, nuestro canterano, tío! ¡Tenemos otro canterano! ¡Tenemos otro canterano que es oro! Es muy real este Barça, ¿eh? Como la vida real ¡Hala! Hemos ganado en el Camp Nou, chicos Hemos ganado en el Camp Nou Y luego no somos capaces de meterle un gol al Leganés Somos la pollísima ¡Hostia! Alta facha, ¿eh? Venga, Koeman Un saludo que me han dicho que te quedan dos días Hasta luego, crack Y estamos a cuatro De nuestro Siguiente rival Que es el Betis Y también es Sevilla Que son los que están entrando En Europa O sea, estamos a cuatro puntos De distancia Para quedarnos fuera de Europa Y estamos a solo tres De conseguir clasificar para Champions Calendario Nos quedan dos partidos, chicos Simulamos este, tíos Si ganamos este partido Aseguramos Europa League No, no No es que me Es que, es que, mira Me he bebido Ya la he llenado entera ¡Gol de Bravo! ¡Gol de Bravo! El champán Ojalá fuese esto champán Es que estoy mal de la garganta Estoy mal de la garganta Y estoy bebiendo mucha agua Entonces, como estoy bebiendo mucha agua Estoy meando mucho también Ya veréis que risas todos Cuando nos tengamos que hacer Nuestro primer examen de próstata, tío Cuando te coja el doctor Se ponga el guantecito Y te haga así con este dedo, además Hostia, uno, uno Ay, mierda Que lo tengo que jugar Espérate Joder No puede ser Es que no puede ser Por favor Es que todos los porteros En este juego son bufón Todos los porteros, tío Mira qué parada Mira qué parada Por favor No distingo No distingo colores, chicos Lo he puesto en modo de altónico Ay, joder Otra parada de bufón Otra parada de bufón Va a pitar el árbitro, tíos Pita ya Pasan dos minutos Pasan dos minutos Pasan dos minutos Ay, por favor Voy a sacar Y va a pitar el final Eres un hijo de puta Eres un hijo de la gran puta Yo juego contra el Celta El Villarreal va a jugar contra el Granada Partido fácil Vamos a ver Contra el Celta, tío Da igual Hay que ganar y ya está Vamos simulando, eh De momento estamos en Europa ¡Andrés! Gol de Granada, eh Empata Granada contra el Villarreal Empata Granada contra el Villarreal Lo acaba de poner la máquina ahora mismo Arriba a la derecha, el marcador Creo que estamos en Champions ahora mismo, eh Estamos, estamos, estamos Creo que estamos, eh Creo que estamos Creo que estamos en Europa Creo que estamos en Europa En Champions Creo que estamos en Champions ¿Estamos en Europa o no, chicos? ¿Estamos en Champions o no, chicos? ¿Cómo va la clasificación? Poned algo bueno, por favor Estamos en Europa League La puta que lo parió Estamos en Europa League Por un punto, eh Si no hubiésemos ganado Este partido Yo creo que nos quedábamos fuera Porque contra el Betis Teníamos gol Haberás perdido, eh Así queda la clasificación, chicos Ahí tiene la clasificación Atlético de Madrid Campeón de la Liga Con 98 puntos 98 puntos Te sigue el Real Madrid Con 71 71 puntos El segundo El primero 98 98 98 Te tienes que reír Te tienes que reír Madre mía El Atlético de Madrid De esta Liga El Barça 67 Y después del Barça O sea, solo 5 puntos menos Que el Barça hemos hecho, eh Hemos llegado al final de la temporada Y no podríamos estar más satisfechos Con tu rendimiento hasta ahora Tanto los jugadores Como el personal Te tienen como punto de referencia Y tú has hecho un trabajo excelente Al cumplir la visión del club Ya sea dentro O fuera del campo Nos gustaría mucho Que te quedaras en el club Durante la próxima temporada Atentamente La junta directiva Ahora vamos a buscar libres A ver si hay algún jugador Porque es que además Como termina temporada Los contratos Nos tienen nada más Terminar temporada Entonces ahora Antes de empezar nada Vamos a ver Uh Invitación torneo de pretemporada El de 7-800 Tú Ya está, venga Vamos con este Con todo Para probar los nuevos fichajes El Kun Agüero El Kun Agüero Chicos Kun Agüero Pero eso El ver que hacemos Con el Kun Agüero Lo vamos a tener que ver En el siguiente directo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!